¡Aquí estoy, Señor! Para hacer tu voluntad. ¡Aquí estoy, Señor! Para hacer tu voluntad. Sacrificio, Señor, tú lo quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, ¡Aquí estoy! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes, Señor. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.